Muy buenas tardes, yo soy Manu Portrés y te doy la bienvenida a la primera jornada del Pizza Challenge. Hace unas semanas lancé un reto. Un reto que algunos pocos han aceptado. Un reto que consistía en comerse una pizza en el menor número de bocados posible. Yo lo conseguí en 6 bocados. Y hoy vamos a ver cómo lo hacen algunos amigos. El primero que aceptó el reto fue JR Fitness, un compañero sevillano que tiene un canal de YouTube dedicado a retos de comida, fitness, vida saludable... Dejo su canal por aquí arriba para que podáis seguirle. Vamos a ver cómo lo hizo. Aquí tenemos la pizza. Decir que es la única que he podido encontrar de Mercadona de Hacendado. Podemos ver que tiene 390 gramos, más o menos la misma que todas las pizzas así congeladas. Esta es la pizza. Ahora la vamos a hacer y seguimos con el vídeo. Bueno, pues aquí tenemos la pizza. La pizza de 4 quesos que he enseñado. Fácil, me la he partido en 4 y me la voy a intentar comer en 4. Vamos a ver qué tal sale. Esto es la primera vez que lo hago. Pues ahí va. Con el primer bocado de los 4 trozos en los que ha cortado la pizza. Lo coge con bastante facilidad y rápidamente el segundo bocado. El primer cuarto se lo come en 2 bocados. Más o menos lleva el mismo ritmo que yo que yo. Cuidado de agua. Tercer bocado. Y cuarto bocado. Va a 2 bocados por cuarto. Haría una media de 8 bocados. Vamos a ver si consigue bajarlo. Va con el tercer cuarto. Lo pliega bien. Y adentro. 5 bocados. Y 6 bocados. De momento me empata, pero todavía le queda un cuarto. Todo parece indicar que va a quedar en 8. Lo dobla bien. Y ahí va el séptimo. Y el octavo. JR Challenge entra en la clasificación con 8 bocados. Y 3 puntos en la liga de retos de comida. La verdad que si hubiera estado más blandito hubiera entrado mejor. De hecho casi esto era un... Creo que lo he hecho hasta bastante rápido. Hubiera sido casi un reto de velocidad. Pongo un poco en mi conta que los filos se han quedado muy duros muy rápido. Entonces el plegarla se me ha desmontado bastante. Pero bueno, dentro de lo que cabe yo creo que no está tan mal. Para no dedicarme a esto. El siguiente participante es Mr. Kidman. Podéis seguirle por Instagram. Allí podréis ver que es un auténtico especialista en retos de comida. El tío se pone las botas. Vamos a ver qué tal lo hace. Buenas. Voy a realizar el reto propuesto por Manu. Lo lanzó en Instagram. Consiste en comerse en el menor número de bocados una pizza de Mercadona. O de Carrefour o de lo que sea. Este estilo. Yo le he sido la mítica de jamón y queso. Así que nada. A ver qué tal se nos da. Voy a meterle ya caña porque tengo muchísimo hambre. Y a ver cuántos bocados conseguimos. La he dividido en cuatro trozos. Así que a ver qué tal. Adelante. Como es sin tiempo, pues bueno. Intentaré ir rápido. Pero la clave es no darle muchos mortiscos. Se nota que Mr. Kidman hace retos de comida. El chico no es de muchas palabras. Simplemente engulle, engulle, engulle. En dos escasos bocados se zampa el primer cuarto. Vamos a ver si consigue bajar de los ocho de media. Ahí va el tercero. Un poquito de agua, todo entra más fácil. Y el cuarto. Como parece indicar que va a empatar con J.R. Fitness. Tampoco es de los que más están esforzando que se les sale o no se ponen rojos. El quinto. Y el sexto bocado. Esto, si nada lo impide, van a ser ocho bocados. ¡Atención! ¡Un espontáneo! Y finiquitada en ocho bocados. Así tenemos a Mr. Kidman que entra en la clasificación del Pizza Challenge con ocho bocados. Y en la liga de retos de comida con tres puntos. Ha estado muy guay y bueno, si se lanza algún otro, pues nada, estaremos dispuestos a hacerlo y a hacerlo todo. El tercer participante es la primera sorpresa que me ha llevado en esta liga de retos de comida, en este Pizza Challenge. Y es que mi amiga Deidre, de la buhardilla de Deidre, convenció a su novio, Deidia98, para participar. Este chico no se dedica a retos de comida. Eso sí, tiene una empresa de pizzas en el que posiblemente hagamos un futuro reto de comida. Vamos a ver qué tal lo hace. ¿Os imagináis tener una fábrica de pizzas? Hola, yo le doy a Manu. Manu, hola. Bueno, me han aceptado el reto de la pizza. Bueno, lo ha aceptado hoy, si no lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Y nos vamos a comer. Pizza de Cal Forcaire. ¿Qué pasa con olor? Bacon. Y provolone. ¿No lo talléis por la mitad? Eso es lo que pica la estética a la boca. Es imposible, si no lo escribimos. Ay, lo todo se ve, ya, eh. Bueno, ahí que va. Esto de grabar los vídeos en vertical es lo que tiene, que para YouTube no sienta muy bien. Va el primer bocado. Parece que ha doblado la pizza, la mitad, y se está comiendo una mitad de golpe. Y ahora empieza lo bueno. Le queda un montón en la mano. Disloca la mandíbula y para adentro entera. No sé cómo lo hace. Mientras tanto, mi amiga Leidre lo intenta. Y descojone, como suele ser habitual en estos challenges. ¿Vale? De repente, en dos bocados llevan media pizza. Es verdad que es de masa fina, pero no por eso le quitamos milito. Aquí estamos entre amigos y lo que vamos a pasárnoslo bien. Bueno, pues vamos a por el tercer bocado. Tercer cuarto. Y no os lo perdáis el dedo en la boca. Y solo le queda un cuarto con tres bocados. Leidre lo intenta, la pliega, la pliega más. Y hace lo que puede. Y descojone. Bueno, lo conseguirá en cuatro. Vamos a verlo. Porque esto, para mí, ha sido toda una sorpresa. Coge el último cuarto de la pizza. Parece que es largo. Eso le va a arrancar la campanilla si se lo mete entero. Pero, pero, mirad, mirad. Enterizo. Y hala. Cuatro bocados. Cuatro. Sin pizza. Y así entra directamente en la clasificación como líder con cuatro bocados. Y esta llevo ya tres. Pero, Deidre decide no terminar porque ha sido humillada. Te ha ganado. Te ha ganado a ti. Y yo también. Que es un reto personal. No me termino nunca la pizza. Pero comiéndome así me he sabido. Pues de aquí yo te reto a comernos en esa fábrica de pizzas que tienes. A ver quién come más pizza. Si tú o yo. El cuarto participante en el Pizza Challenge son palabras mayores. Estamos hablando de un auténtico especialista en retos de comida. Un tío que tiene su canal de YouTube especializado en retos. Su guip cuenta de Instagram especializada en retos. Y que hace auténticas barbaridades. Se trata de cazaretos. Por supuesto. Dejo por aquí su canal para que si no lo conocéis os suspeis inmediatamente. Y sorpresa. Cazaretos no va a hacer el reto solo. Lo va a acompañar Coral31. A ver en qué posición queda. Primera chica participante. Porque Deidre no cuenta. No se la ha comido entera. ¿Qué? Vamos a ver qué tal lo hace. Glotones. Como habéis visto en el anterior vídeo. Voy a hacer vídeos cortitos. Y hoy lo voy a hacer con la ayuda de Manu. Porque me ha retado. Bueno ha retado un montón de comedores. En el vídeo que os lo voy a dejar por aquí por el enlace. Para que veáis como lo ha hecho él. Nos ha retado a comernos una pizza de las normalitas. No de las familiares. En el mínimo número de bocados posible. Aquí tenemos a nuestro acompañante de nuevo. Hello. Le ha dicho a Manu que también se ha apuntado. Así que. Pero lo hace por comer pizza. Ni más ni menos. Bueno yo la voy a cortar en tres trozos. Voy a tirar por los puentes. No sé si me va a tirar el trozo. Este es un trozo bastante grande. Pero no me parece. Cazarretos se lanza por los tres bocados desde un inicio. Yo lo veía muy 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 arriesgado. Pero en vista de cómo entra. En plan boa constrictor. Ese trozo. Madre mía. Lo que le cabe a este chico en la obra. Se ha metido un techo de pizza. Yo no sé si en la cámara llegáis apreciados en su cara. Pero parecen como los campesos cuando almacenan mucha comida en la boca. Y los hinchas en los carrillos. Es la cámara. Vamos a ver. Le cuesta tragar un poco. Y Cazarretos comienza a ponerse rojo. Aún así no se conoce. Bueno va uno. Vamos a probar con el segundo. No sé si será más grande o más pequeño que el anterior. Espero que sea más pequeño. Creo que el segundo tercio de pizza no lo olvidemos. Y en plan serpiente devorando una cámara. Se la mete entera en la boca. Dos bocados, dos tercios. Espectacular. No me imaginaba que nadie se la iba a comer en menos de cuatro. Este parece un poco más grande. Me está dando miedo. No, bueno. Hay que darlo todo. Y va a darlo todo. Va por los tres bocados. ¿Lo conseguirá? Pues claro que lo consigue. Si es que es espectacular. ¿Cómo traes? Venga va, va. ¿Va que haces tres? ¡Y tres! ¡Wow! Tres bocados. Cazaretos se pone líder en el Pizza Challenge con tres bocados. Bueno, es que lo conseguen pagar. Y por supuesto tres puntos en la liga de retos de comida. Y en solo cuatro minutos. Espectacular. Cazaretos, tenemos que hacer un reto juntos. Estar retado. Tengo que ir por eso me tapo un poquito. Está muy desagradable. Bueno, me toca. Me toca a la señorita. Y ahí que va Coral. Vamos a ver. Coral es muy divertido de comérselo. Os recomiendo que vayáis al vídeo de su canal y lo veáis porque es bocado y descojón. Bocado y descojón. Hay un cuento de los que yo creo que vas a comerla y todo. Pero que se está riendo. Lo que está claro es que se lo han pasado muy bien con el reto. Y yo que me arreglo. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Seguro un poquito bocado. El sabor está tremendo. Hacía un montón que no me voy a una pizza de estas, ¿eh? Está muy buena, la verdad. A ver, es muy difícil. Pero bueno, las risas son las de tres, por lo menos. Me trae la risa. Sí que le entra la risa, sí. Pero ahí va. A por el tercer bocado. Y... Quien anda con un cojo, al rato coge a él. La tía también le entra un montón de pizza de golpe. Y ahí vamos a por el cuarto. Y el cuarto consigue meterse el último cuarto en la boca entero. A ver por el tinto. ¿Cómo lo ves? ¿Quieres que vas a dar cinco? Hombre, en el cuatro ya no puedo, ¿no? Sí. Bueno, me parecía más fácil, ¿eh? Es que son bordes y claro, no están tan como esos. Y lo consigue. En cinco bocados se pone segunda en la clasificación del pizza challenge. Bueno, pues muy rica la verienda, muy divertido el reto. Sí, nada, es que sí. Y ya sabéis, hacerlo vosotros. Pero con cuidado, porque se puede ser dragata. Y nada, hasta el próximo video. ¡Chao! Adiós. El quinto y último participante de esta ronda del pizza challenge es Red Antonio. Un chico que tiene un canal de YouTube en el que hace todo tipo de vídeos, desde retos de comida, variedades. Es un auténtico showman. En cuanto os conseguirá comérselos, vamos a verlo. Bueno, gente, ya estoy en la mesa. Bueno, como ya habéis visto en el título del vídeo, este es el pizza challenge y me ha retado Manu por tres. Que desde aquí, un abrazo, crack. No sé si este fragmento del vídeo luego saldrá en el vídeo que subirá Manu a su canal. Así que por si acaso, suscriptores de Manu, pasarse a mi canal, que nos conozcamos. Mi canal se llama Red Antonio y espero que Manu lo deje por ahí en la descripción o en algún sitio. El reto consiste en comerse una pizza en el menor número de bocados posible. La pizza que yo me voy a comer es una pizza de atún con aceitunas y queso y bueno, tomate y todo eso también. Del Mercadona, una pizza que pesa 390 gramos y que no sé las calorías que tiene, pero bueno, no quiero ni mirarlo. Voy a cortarla en cuatro trozos. Vale, o sea, haré así, le cortaré en cuatro trozos. Antonio decide cortarla en cuatro trozos, con la esperanza de comérsela en cuatro bocados. Así que ahí va el primero. Me hace mucha gracia los ojos que pone, parece que se le va a ir a salir de las órbitas mientras la nariz se le empieza a poner roja. El tío está pasando mucho calor, pero da un buen primer bocado. Esto como es un trozo más pequeño me lo voy a dejar aquí apartado para luego si junto a un trozo pequeño aprovechar un bocado. Bueno, llevamos un bocado. Vamos a por el segundo. Vamos a por el segundo bocado. Lo mismo, apretando fuerte los dientes y consigue dejarse solo un poquito del trozo. Voy a coger otro trozo, me lo juego, voy a pararlo. Decide jugársela y va a coger el tercer trozo. Vamos, vamos, aprieta los dientes. Ahí, ahí, ahí se concentra en todo lo que le quepa en la boca y consigue dejarse solo otro poquito. Ahora mismo que vaya diría que lo va a acabar en unos seis, ¿verdad? Vamos a ver cómo lo hace. Voy a intentar ahora, con los tres trozos estos que me han sobrado de antes, juntarlos en un solo bocado. Pues bueno, no. Espérate, vamos a por el último trozo grande. Vamos a por todas. A ver si luego pudiera juntarlo todo en el mismo. Aunque sería mucha tela, ¿eh? Voy a por el último trozo con la esperanza de poderse comer todos los trocitos que le quedan en un solo bocado. Eso serían cinco. Vamos a ver si lo consigue. Este chico va a reventar. Se está poniendo muy rojo. Vale, ahí le quedan los cuatro trozos que le han restado de cada uno de los cuatro cuartos. ¿Conseguirá todos enteros en la boca en un momento? A ver si puedo juntarlo todo y meterle un bocado. ¿Lo conseguirá? Esa bola es muy grande. Va, meterse la presión. Cuidado, cuidado con la campanilla. Cuidado con la campanilla. No lo consigue. Y no lo consigue. Parece que se queda el último trocito para que sean seis los bocados. Venga, venga, venga. Menos hablar y más comer. A ver, a ver, a por el sexto bocado. Y sí, lo consigue en seis bocados. Así que Real Antonio entra directamente en la clasificación del Pizza Challenge con seis bocados, igualándome a mí. Ale, reto terminado Madre mía, el último bocado Bueno, los últimos dan realmente Como eran solamente las cortezas Estaban de dura Y me estaba reventando el paladar De hecho, ahora mismo me duele un poco Y no es por exagerar Y se me hacía ya una masa Una masa más pesada Y venga, masticar, masticar Pero bueno, 6 bocados Manu, reto completado Y espero que superado Porque lo he hecho 6 bocados Y yo me pensaba que iba a hacer bastantes más Pues aquí tenemos La primera clasificación del Tisa Challenge ¿Habrá algún valiente más que se atreva a participar Y entrar en el listado? Estos son los primeros que lo han enviado Pero si tú todavía quieres participar, sigues a tiempo Simplemente tienes que mandar un vídeo Comiéndote la pinza en el menor número de abogados posible A manuportres.gmail.com Y periódicamente iremos poniendo vídeos Con las reacciones El ganador de esta primera jornada va a tener un premio Va a tener una camiseta conmemorativa de ser el primer campeón del Tisa Challenge Pero todos los participantes tendrán 3 puntos En la primera jornada de la Liga de Retos de Comida ¿Quieres saber lo que es la Liga? ¡Gracias!